Mientras molidas, tocadas, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar la preparación. Que tengo ya aquí lo que sería la ullana, previamente molida. Le voy a colocar unos huevitos enteros. Esta es una receta bien sencilla y bien sabrosa. Entonces es una receta que para las personas que no les gusta trabajar mucho en la cocina, la pueden hacer fácilmente. ¿Qué hago? Coloco todos los ingredientes en la licuadora a sección de la harina y el queso rallado. Lo mezclamos bien. Lo voy a colocar aquí en un bol. Y por último, en forma envolvente, le voy a colocar el queso. A mí porque me gusta sentir los pedacitos de queso cuando lo mordemos. Pero si ustedes quieren, también pueden licuar el queso directamente. Y la harina de trigo leudante. Como notarán, no le voy a poner sal porque ya el queso tiene suficiente sal. Y a mí no me gusta colocarle mucha sal a las comidas. Pero ustedes, bueno, prueban más o menos la mezcla. Si consideran que le pueden colocar un toquecito, también lo pueden hacer. Además de esto funcionar para las loncheras, puede ser un pasapalo salado. Lo pueden también hacer para cualquier evento. Hoy en día está muy de moda los ponquecitos de todos los sabores, de todas las mezclas. Y vamos a irles enseñando diferentes alternativas acá en Canal Ideal. Entonces, siempre que coloquen la harina, háganlo de forma envolvente sin batir demasiado. Porque si lo batimos demasiado, corremos el riesgo que la harina se apermase. Que es una de las cosas que peor... Bueno, digamos, lo peor que nos puede pasar al batir una torta. Yo tengo acá unos capacillos. Hoy en día en el mercado hay de diferentes colores y de diferentes formas. Y pueden ser una decoración muy hermosa. Y los voy llenando siempre tres cuartas partes de, digamos, la altura del capacillo. Y eso es lo mismo con los moldes. Ok, voy llenando uno por uno con la mezcla. Y los vamos a colocar al horno aproximadamente a temperatura media. Todos los hornos recuerden que son diferentes. Entonces, ustedes deben conocer su horno. Y aproximadamente por 20 minutos. ¿Cómo voy a saber cuándo están listos? Sencillamente los pincho con un palito de altura en el centro. Y de esa manera ya sé que están listos. ¿Ok? Esto lo llevamos por aquí para llevarlos al horno en breves minutos. Vamos a quitar un poquito de cositas de acá. Y voy a trabajar con lo que sería el queso crema. El queso crema ya le molí un poquito de almendras molidas, como lo dice en la receta. O también si no le gustan las almendras o tienen algún problema de alergia, se lo pueden limitar. Como opciones le puedo colocar trocitos de queso. Y otra opción, una idea bien interesante. El queso crema por sí solo es muy empalagoso. Si usted le coloca una cucharadita de queso colmesano adicional, va a ser que no le quede tan empalagoso. Yo lo coloco acá en una manga de repostería. Y simplemente voy dándole vueltitas. ¿Ok? De esta manera pueden hacer también otro tipo de decoraciones con manga. Eso no tiene ningún problema. Por ejemplo, pudiera hacer pequeños suspiritos, dependiendo de lo que le guste a usted. Lo que sí es importante al ponerlo en una mesa es que usted le informe a las personas que son salados. Porque uno tiene la sensación de que va a comer algo dulce. Y cuando se pone el primer bocado en la boca, lo va a sentir extraño. Entonces por eso yo les digo siempre, hagan digamos la salvedad de que son salados para que las personas... Para uno de verdad la parte visual es muy importante. Muy importante. Quiero recordarle a toda esa gente linda del Zulia que voy a estar en Maracaibo próximamente. La información la pueden conseguir en mis redes sociales. Y con los proyectos que tenemos ahí. Uno de ellos, el Vermisach con la Virgen de la Chiquita. Que se lo había prometido a toda... Ese público que nos llama diariamente desde el Zulia. Le voy a colocar un toquecito verde aquí para que le dé color. Aquí otras ramitas. Le estoy colocándole un poquito de perejil. Le puedo colocar un pedacito, un poquito de cilantro. Para que le dé el toquecito de color. Esta es una receta bien sencilla. Se las voy a repetir para que ustedes se animen y las hagan en casa. Ok, la receta allí la vamos a poner, colocar ingredientes en pantalla para que usted los pueda notar. Y vamos a utilizar para estos con quesitos o quesitos de auyama, una taza de aceite, una taza de auyama previamente zancuchada, cuatro huevos, media taza de queso blanco rallado, tres tazas de harina de trigo leudante. Y para la cubierta o la decoración vamos a utilizar una taza de queso crema y almendras tostaditas. Las tuestan, las pulverizan y la colocan con el queso crema. Como verán la preparación sumamente sencilla. Lo vamos a colocar primeramente en licuadora. Por último van a unir lo que sería la harina leudante con el queso rallado. A menos que usted quiera que el queso no se asienta a la hora de morder el plonquecito y entonces lo integre con la mezcla que va licuado. Una vez que terminamos unimos la harina de forma envolvente conjuntamente con el resto de los ingredientes y lo vamos a llevar al horno aproximadamente 25-30 minutos. Como voy a saber, primero si usted pone un poquito de atención solamente con el olor lo va a saber. Y si no, sencillamente lo pincha en el centro y de esa manera se va a dar cuenta que ya está listo sus pontecitos, en este caso de Ollam. Como siempre me están pidiendo algunas preparaciones que puedan ir bien para la lonchera de los pequeños y sobre todo a ellos les cuesta un poquito asimilar los vegetales porque no les gusta la vista. Esta es una opción bien interesante que les voy a recomendar. Vamos un segundito a una pausa y venimos con muchas sorpresas más aquí en la vida. No se retiren que lo estamos esperando.